Abba Padre Dios de Gloria Por mi nombre me llama Abba Padre Dios Eterno Dios Secreto Tú estás Abba Padre Dios de Gloria Por mi nombre Tú me llamas Nuestro amor Nunca cambia No ser libre fallará Es tu amor Abba Padre Que has vencido Mucho amor Mucho amor Yo perdido Yo perdido Dejaste todo Para salvarte Es tu amor Y tu amor Nunca cambia No ser libre No fallará Es tu amor No hay que adorarse en tu casa 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 Oh 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 ¡Taba Palavra! Dios Eterno Por los ejemplos Tú estás Amado a Padre Dios se logra Por mi nombre Tú eres Amado Amado